Tal como dijimos, en el bloque anterior tenemos como invitado a la entrevista central de hoy al experto, don Waldi Stavera. Yo siempre que entrevisto a Waldi, me da mucho placer escucharle porque él es un experto y sabe de lo que habla. Waldi, bienvenido a Sábado de Supercierto. Buenos días a todo el equipo. Y eso de experto, no. Yo soy uno que llegó ahí y se ha preocupado. Que casi, aunque ustedes no lo crean, ya van a ser 30 años. El entrenamiento de Waldi como municipalista, yo lo viví eso. Porque yo llegué tan dueto siendo regidor. Entonces se ve un buen equipo. Don Waldi, ¿cómo está el ámbito municipal en la República Dominicana en estos momentos? Mira, la mejor de su época en términos económicos, de recursos transferidos a los ayuntamientos. ¿Ah, sí? Bueno, nada. A la parte del gobierno. Sí, la transferencia. Ok, ok. Los alcaldes que llegaron en el 20, en abril del 20, se juramentaron con un presupuesto para todos por 16 mil millones. El gobierno que nos alcanza. Y hoy tiene 23 mil millones, 7 mil millones más. Que es un 30 y pico por ciento. Ahora, cuando tú caminas el país, eso como que no ve resultados positivos. Porque con excepción de que la mayoría de los municipios lo que han hecho es remodelar los parques, cercar los parques y remodelarlos. Y bueno, hacerlas y contener, pero una parte tiene que provenir de 4 mil millones más. Tú no tienes buena iluminación pública en el país, que es una parte fundamental que incluye la seguridad ciudadana. O sea, los mercados de la mayoría de los municipios no están en buenas condiciones. Y... Los cementerios también. Los cementerios por igual. Entonces, eso me dice a mí que no basta con tener mucho dinero, sino saber cómo se va a invertir y que en eso que se invierta tenga acciones positivas en lo inmediato. Wally, yo quiero preguntarte, tú que conoces muy bien el tema municipal, dos aspectos. En los tiempos que tú y yo compartimos mucho en la sala capitular, tú recordarás la gran preocupación que teníamos los regidores de las funciones de los ayuntamientos que no fueran usurpadas por otras instituciones del Estado. Yo quiero que tú me enfoques sobre esa parte, porque yo no estoy metido ahí de lleno, pero noto una debilidad en esa dirección de la función de los ayuntamientos ante la, vamos a decir, ante su población, en lo primero. Y lo segundo, que me gustaría que tú abundes, la participación de los ayuntamientos en el tema que acabamos de tratar, que es el tema de la inseguridad ciudadana, que ha pasado con esa parte. Lo primero es que la pérdida de, una cultura dominicana es que cuando una entidad pública falla, creamos otra entidad para que haga lo que éste dejó de hacer, aunque la ley lo obligaba a hacer. Te pongo el ejemplo del tránsito. A la época, y yo creo que llegamos a la capital todavía con mucha hierba, pero al final de los años 60 y principios de los 70, encontramos que el ayuntamiento de la capital todavía manejaba el tránsito y el transporte. Todavía Santiago lo maneja hoy, las rutas urbanas de Santiago, porque con un ayuntamiento fuerte no se la han podido quitar. En algo San Pedro, pero se perdió la gobernabilidad sobre el tránsito en una actitud de irresponsabilidad y en una actitud clientelar, y el gobierno central decidió asumirlo. Entonces, perdieron esa competencia. Ahora, se descuida con la disposición final, y tenemos una ley de residuos que pone eso en manos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, venimos en ese proceso. A eso tú tienes que sumarle, con mucha dificultad tengo que decirlo, los partidos políticos dominicanos han reducido mucho la capacidad técnica y de visión de sus autoridades. Exactamente. Y han cambiado el individuo que podía y que estudia para gerenciar o participe en la gerencia, por el que tenga más dinero para pagar la campaña. Y eso le ha dado como resultado una baja en la calidad de la gestión pública. En el pasado, quizá había menos democracia, pero había un equilibrio. Entonces, tú tenías que la base del partido llevaba una cantidad de diputados, pero la dirección tenía otra. Igual pasaba en los ayuntamientos. Entonces, para quedarme en los ayuntamientos, en 1992. Para señalarte a algunas personas, tú tenías como regidor a Ramón, a Fun Bernal, a Leo Paulino, a Changaquino, Ney Arias Lora, de los reformistas. Pero entonces tú tenías a Juan Rodríguez de la base. Fun Bernal, un intelectual de primera. El PR del este tenía a Ibelice Pratt, Hernando Porchela, Andrea Ayala, Andrea Enrique, Alfredo Pacheco, que llegó en ese momento. Y el PR del este tenía a Mercedes Sabatella, Macajulla, Alma Fernández, Reinaldo Paré, para solo citarte eso. El PRI, que acababa de llegar en el 90, tenía a Héctor, pero también tenía a Tabaquito. Y a Venancio Alcántara. O sea, que había una combinación entre quienes tienen uno de... O sea, te usas, tienes para Héctor, se equilibraba. Las comisiones, por ejemplo, barriales, estaban los compañeros de la base que conocían más, pero entonces había una persona intermedia con niveles de comprensión que pudiera estabilizar. Y eso le daba gobernanza a la ciudad. Y eso se repetía en casi todos los ayuntamientos del país. A partir de 1996, cuando ya para la elección del 98, que comienza el deterioro. Tanto en los municipios como en el Congreso. Así fue. Porque nosotros hablamos de los municipios, pero el Congreso Dominicano ahora mismo es una vergüenza. Eso es verdad. Una vergüenza. Ahí hay gente que tiene falta ortográfica hablando. Pero peor es eso, una baja concepción. Y si quieren verlo, nada más hay que ver las leyes que ellos han aprobado y que el Tribunal Constitucional ha tenido que picotearlas. Día del comparto. Y ha sido la propuesta. Entonces, todo eso te degenera en una falta de calidad. Y lo otro, sobre la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana. Antes que tú sigas ahí, Guardi, lo que me preocupa es con eso que tú describes, que es lo que uno está viviendo, que es una debilidad de la función de los ayuntamientos. ¿Eso es contrario a la tendencia de la ciudad que se desarrolla, que cada vez tiene un gobierno municipal más fuerte? En la mayoría de los países sí. Porque no se usa los sistemas de selección que nosotros tenemos. Bueno, ahora se está discutiendo un proyecto de ley. Y aunque está ahí depositado, yo le tengo una propuesta. Y se lo dije a la gente de la Junta. No lo asumieron. Es un equilibrio. Pero, como tú tienes una boleta que tienes que ya, por decisión del Tribunal Constitucional, ser un voto directo y secreto, pero los partidos tienen una reserva. Y ya el Constitucional ha dicho que es en virtud de la ley. Bueno, pero la ley lo que tendría que establecer es una lista mixta. Por ejemplo, todos los números nones se van a colocar a las personas que hayan ganado en sus primarias internas. Los números pares corresponden a las postulaciones de la dirección del partido y quedan selladas. O sea, el partido te cogió, tú eres el dos. Si cogió dos el partido, usted entró. Y entró el de la base. Entonces, ese equilibrio yo creo que es lo que pudiera más o menos ir mejorando. Ahora, ¿qué riesgo tiene eso? Primero, que eso le va a caer mal a la dirección de los partidos políticos. Entonces, yo podría ser el chivo malo si la sociedad no asume esto, por todo lo que he dicho antes. O nos seguimos degradando en una actividad política sin tener políticos, que son los que tiene que ir al Estado. Y las consecuencias son Estados fallidos. Exacto. Y nosotros tenemos que evitar el Estado. ¿Vamos camino a eso, Lorena? Sí. Y mira, ¿por qué? Ese caso de la Germana te demuestra a ti que vamos camino a un Estado fallido. Qué pena. Porque nadie puede decirte a ti como una persona tenía un arma de ese calibre sin que nadie se diera cuenta. Si estaba legal, esa sería la pregunta. ¿Cómo la consiguió esa arma? Exactamente. ¿Tú sabes qué le quería? Seguimos con la seguridad, Guardia. Ah, yo te decía, y perdón, a la hora, que la seguridad ciudadana tiene que partir de personas que conozcan el territorio. Si usted no conoce un territorio, usted no puede definir políticas públicas para ese territorio. Y aquí, en la República Dominicana, nos gusta mucho traer cosas de fuera. Por eso tenemos un sinnúmero de leyes que son letras muertas, que no se aplican, porque nos lo trajeron embotellados. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, mire, cuando comenzó el gobierno y la propuesta del gobierno del PRM, hay una buena voluntad para establecer la seguridad ciudadana, que siempre ha estado entre los primeros encuestas de las primeras necesidades. Pero, si tú comienzas con Guiliani, Nueva York, una ciudad cuadriculada, tú puedes definir un plan de seguridad en ese territorio, que tiene calles y vías cuadriculadas nomás. Aquí tú no la tienes. No la tiene la capital, ni tampoco los pueblos del interior, porque el desorden de la capital se trasladó a los demás pueblos. Tú tienes la de Fillo que se te interrumpe. Este Distrito Nacional, comunicado este oeste, pero incomunicado norte-sur. Tú tienes que definir seguridad en virtud de ese territorio. Cuando tú coges un tipo que viene y se te sentó con un computador, un mapa de Google, y te define lo que pasó en tal sitio, papá, sin nunca ir ahí, te está dando un diagnóstico equivocado. Entonces, después tú sales con un individuo que te manejó la inseguridad producto de una guerrilla y de un narcotráfico violento. En Colombia. En Colombia. Aquí ni hay guerrilla. Y el narcotráfico dominicano no es violento. Entonces, la inseguridad tiene otro componente. Y así por el estilo. Y la falta de participación de los ciudadanos te hace imposible la seguridad ciudadana. O sea, no hay ciudadanía sin ciudadanos conscientes. Yo siempre digo, y voy a hacer esta dirección, cuando tengo el privilegio de compartir en la parte un poquito académica, que a veces voy. Mire, yo le digo, todo el que habita en un territorio, que pernote en un territorio, es un ser vivo, está ahí en ese territorio. La diferencia entre nosotros y los animales, el perrito, el gato que tengo en mi casa, es que yo pernoto en el territorio y como ser humano, tengo derecho a ejercer ciudadanía. Si yo no cumplo mis obligaciones y reclamo mis derechos, tengo la misma condición que el perrito o el gato que está en mi casa. Un ser vivo que permanece en ese territorio. Entonces, nosotros tenemos una sociedad que reclama derechos en algunas ocasiones, pero no ciudadanía. Y muchas veces reclama derechos inherentes del Estado equivocados. Al extremo que aquí todavía, cuando hay un problema judicial, la gente dice, al presidente de la República. El cementerio, al presidente de la República. Presidencialista totalmente. Exacto. Así es. Yo tengo una inquietud, más bien una preocupación, por Santo Domingo Este, que es mi municipio. Allí, lamentablemente, no hemos tenido suerte con los alcaldes. Bueno, nada más, el que ha hecho algo por Santo Domingo Este fue el diputado Juancito. Y después de allí, no sé qué fue lo que le ha caído a Santo Domingo Este, que ninguno, ni tanto el cañero, ni tanto, y mucho menos ahora, el que está, Manuel Jiménez. Entonces, me gustaría saber, como usted conoce el tema de ellos, qué es lo que ha pasado. O sea, no conocen, al parecer, lo que es el municipio, las necesidades, presupuestos. Siempre dicen que no hay presupuesto. Santo Domingo Este tiene tantas personas buenas que se le puede sacar provecho en algunas cosas. Y no han sabido, como desde la génesis, cuál es la situación con Santo Domingo Este. Mira, ahí hay dos problemas, que es que las propias autoridades municipales no la comprenden. Santo Domingo Este se desarrolla de manera que en un 50% aumenta su población y su territorio al que le da servicio. Cuando se divide la ciudad en el 2002, Santo Domingo Este terminaba en la avenida Charles de Gore hasta llegar a la ría Osama. Hasta ahí llegaba y a la avenida España. Hoy, de la Charles de Gore hacia allá, tú tienes una mayor población y un mayor territorio al que tiene que darle servicio desde el 2002. Su presupuesto se corresponde con el año 2002. Su población en ese momento 400 mil personas. Señores, Santo Domingo Este va a tener para el año 2024 cerca de 900 mil votantes. El más grande. Entonces, mira, tú coges Ciudad Juan Bó 25 mil viviendas, ponle cuatro personas por vivienda, son 100 mil. Más, ¿cuántos se van a mudar cerca para darle servicio a esos 100 mil? Entonces, tiene la fiducia en el 2011, genera que los constructores privados y para ponerte San Isidro Labrador, que ahora está ocupado en un 30% por ciudadano haitiano, pero a esa gente hay que darle servicio. Luego, en mi pobre amigo el Poli, o mi gran amigo el Poli, que desarrolla a Santo Domingo Este desde la marginal a la Samarica, hasta llegar a la carretera Ameya, por San Isidro. Y esa zona es entonces asentamientos humanos informales. Todo eso te genera entonces que tú ni tienes presupuesto y lo otro es lo más grave, que es que las autoridades municipales que ha tenido Santo Domingo Este lamentablemente no han establecido lo que son sus prioridades en el gasto. El gasto no puede ser hacia una cancha deportiva. O sea, la municipalidad que siempre le dicen a mano lo que dice el artículo 19. Yo no, yo prefiero el 20 que te dice mire, estos son los servicios mínimos. Entonces, cuando va a ser su presupuesto, alcalde y regidor de ambos, primero que yo tengo que tener el dinero es que igual me cuesta a mí el aseo urbano. Segundo, ¿qué me cuesta la iluminación pública? Tercero, ¿qué me cuesta mantener mi cementerio? Cuarto, ¿cómo yo mantengo el mercado? Quinto, mis aseas y mis contenedores. Y después, yo invento todo lo que quisiera. Es igual que en la casa. Lo primero que alguien hace en la casa es decir, ¿dónde están los cuartos de la comida? Si debo la casa, el pago de la casa, el pago del colegio, agua, luz, luz, teléfono y después que va colegio de los muchachos y después va a diversión. Eso mismo pasa en el ayuntamiento. Yo no puedo estar priorizando tener una cancha deportiva, darle los cuartos y hacer una iglesia a un cura o a un pastor cuando tengo, me falta dinero para mantener el aseo urbano. Y lo segundo es que miren, las grandes ciudades nunca han podido manejar el aseo urbano por sí mismos. primero en aquella época por razones técnicas que Héctor conoce porque tuvo cuando entró Atos de aquí que fue la primera y no la voy a decir pero últimamente por la ley de compra y contrataciones públicas cuando mi amigo Manuel Jiménez iba a asumir eso le decía miren es que para tú tener la limpieza tú tienes que tener un taller y un taller envuelve que tú tengas una cantidad de gomas que se gastan mucho porque tú vas a un vertedeo en malas condiciones tiene que tener el personal de mecánica pero un stock de gomas tú tienes que tener un stock de punta de eje de válvula para el mantenimiento los repuestos y eso envuelve que tú tienes un dinero ahí estancado y en los ayuntamientos el dinero llega para gastarlo de una vez porque su presupuesto por más que quiera nunca va a llenar la expectativa entonces eso envuelve que tú caigas ahí y lo otro es que la iluminación pública de Santo Domingo Este que es la otra pasa exacto porque en gran parte ha sido asentamientos humanos informales el aeropuerto está oscuro te van de noche y eso es oscuro todo te va a ver nada pero Wally partiendo de lo que tú dices como el alcalde de Santo Domingo Este ha hecho dos licitaciones para adquisición de camiones dos y concriciones estamos ante un retroceso no solamente eso mija pero estamos ante un retroceso sí, sí pero te voy a explicar lo siguiente sobre todo para las experiencias que uno ha vivido no, pero oigan oigan, oigan este dato y está ahí por lo que publicó Robert Bala salud para Robert que está en Ciudad Oriental miren los pliegos de condiciones en los que se hace una licitación es un instrumento técnico y los instrumentos técnicos lo elaboran técnicos si yo voy a comprar vehículos y tengo que buscar técnicos de vehículos para que me den especificaciones técnicas y que se puede si lo que voy a comprar son instrumentos electrónicos busco técnico de eso y eso está establecido asimismo en la ley ¿qué hace mi hermano Manuel Jiménez? prepara un pliego de condiciones y lo manda para que la sala capitular se la pruebe aparece una distinguida regidora coge la palabra y dice ah, que los vehículos tienen que ser del año 2021 o sea, camiones compactadores del año 2021 mire señores no hay una sola fábrica en el mundo de camiones compactadores de basura eso se ensambla se compra primero el motor la parte del camión con su con con todos sus ejes y la caja lo hace otra empresa y eso se hace por encargo no hay una fábrica de esos camiones no se ensambla de que nadie tienen stop no, ni lo ensambla tú le pides y dice por ejemplo porque te lo diseñan como lo necesita el lugar claro por ejemplo voy a la calle del ancho de aquí son 7 metros bueno si tengo 7 metros yo tengo que hacer un camión que me corresponde esos 7 metros aunque sea más estrecho lo puedo hacer más largo y puedo dar el servicio tú lo calculas entonces la empresa que te hace el cajón tú lo tienes que mandar a que te lo hagan y ellos te lo hacen para eso lo otro es irse a Estados Unidos y comprar chatajas que es lo que aquí normalmente se hace entonces a mí con todo dolor del alma yo le pregunto a esa y usted sabe lo que es eso entonces si usted no sabe lo que es eso usted no puede contradecir a un técnico que hizo un pliego de condiciones y además de eso la ley no le da facultad a los consejos de regidores para aprobar pliegos de condiciones la licitación son responsabilidades de los comités de compras ni siquiera la máxima autoridad de una institución pública participa en eso siempre deleguen otro por eso cada vez que en una institución pública hay fraude hay mal manejo producto de compras y contrataciones el responsable responsable en principio no es la máxima autoridad solo miembros del comité de compras y contrataciones ¿cómo va la relación entre la mancomunidad y las alcaldías? no yo mantengo buenas relaciones con ellos dentro de un marco de diferencias y de respeto yo tengo el privilegio de hacer observaciones pero la asumen o no porque tú lo que asumes es una posición de acompañante no de dirección en ocasiones sí en otras no pero aquí no hay cultura de trabajar en comunidad entonces la mancomunidad es dominicana de hecho lo obliga la ley de residuos sólidos a hacerla porque dentro de 12 meses no pueden haber vertedero para un solo territorio tienen que hacer intermunicipales obligados no sé cómo se va a hacer pero eso es lo que dice la ley como la cultura es que yo quiero voy a yo solo porque yo soy el político de mi territorio no coordino con más nadie en una ciudad que prácticamente está intercontentada pero eso va en desmedro con la municipalidad tengo dos preguntas uno ¿cómo se impone el criterio de esa regidora o de los regidores que acompañaron a esa inconsecuencia de esa regidora si hay una ley que establece que ya no tiene esa facultad por un lado y por otro lado cuando habrá posibilidades de que la República Dominicana se aplique una cultura de digamos de un cambio en el modelo de recogida de basura utilizando los rellenos sanitarios y no eso va el teredo a cielo abierto que crean una serie de situaciones de contaminación y otras consecuencias negativas primero un proceso de educación y de régimen de consecuencias mientras a ti todos en la casa nuestra metamos todos los residuos solos y los envases y los pongamos en la calle para que el camión venga y se lo lleve no vamos a avanzar segundo mientras me dan el ayuntamiento me dice que va a pasar los miércoles a las 8 de la mañana y el pase el día miércoles y a las 12 del día llego de nuevo y la basura está ahí los residuos están ahí hay una falta y eso genera la de continuidad y tercero régimen de consecuencias mire yo tengo un amigo ahí del 24 de abril amigo mío y un día yo me gusta mucho ir por ahí yo me gusta gestar me lo bajo me tomo mi cerveza yo conozco la ciudad porque para tú conocer la ciudad tú tienes que salir los sábados y sentarte en un colmador que los tipos te conozcan que tú le brindes para que cuando se tomen unos tragos comienzan a decir lo que no dicen exacto mire Carlitos se iba para Puerto Rico en Yola eso hace como 7 o 8 años y bueno me ve consígueme unos dolaritos que yo sé que tú tienes porque tú viajas yo no me voy en Yola Carlitos ten cuidado te va a ahogar pero estaba decidido yo le doy 100 dólares se fue como a los 2 años eso fue en el 2010 en el 2012 yo voy a Puerto Rico en el Ferro pero los muchachos del barrio me dan el teléfono Carlitos Carlitos mira voy para allá yo quiero no 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 tú no aquí no necesitas vehículos no yo llevo mi vehículo como que vamos salgo con él y de la casa yo salgo con una lata de cerveza cuando me monto en el carro con ese guardi no aquí me ponen una multa aunque oye ese es el mismo Carlitos cuando voy a su casa y coge compadre usted siempre ha hablado de eso allá usted lo tiene pero aquí son esos tres computadores porque usted no me ligue esto lo pongo allá afuera y me ponen una multa si lo ligo oye como a los 6 meses Carlitos vino aquí y Carlitos entonces estaba sentado bebiendo mitigando la botella de cerveza en la esquina educación y régimen de consecuencias son fundamentales y eso solamente es posible cuando la autoridad cumpla con su deber porque en la medida que la autoridad no cumple con su deber pierde fuerza moral para elegirle al ciudadano que le cumple muy buena de todas Juan Di hay el tema de la burocracia y como se han organizado que ahora tenemos una federación de regidores federación de distritos municipales etcétera yo quiero preguntarle ese proceso de organización de gobiernos locales que tanto ha impactado que en muchos casos los senadores han hecho distribuciones en los pueblos de que cualquier pedacito es un distrito municipal cuál es su opinión sobre el particular mira lo primero que hay que partir es que nosotros hemos hecho un picadillo del territorio en estos 48 mil kilómetros hay más distritos más municipalidades que en cualquier otra de la región y lo otro ojo porque también uno tiene que tomar otro cuando en el año 2007 se aprobó la primera ley de transferencia directa del gobierno local con un 4% a los ayuntamientos nosotros teníamos 65 ayuntamientos y 24 distritos municipales que de hecho el primer distrito municipal ahora la semana pasada cumplió años que fue el Eugenio María de Osto allá en San Francisco fue el primero que se cayó bueno 20 años después tenemos 158 ayuntamientos y 232 34 distritos municipales cuando tú me dices en términos de población ni no hemos aumentado tan desproporcionalmente la población ni no hemos añadido más territorio entonces eso da como resultado que bueno comienzo a organizarlo y también generan conflicto entre esos sindicatos porque hay cosas que no salen a la luz pública pero los conflictos entre alcaldes y directores del distrito es constante entre alcaldes y regidores sale más relucir pero los vocales no tanto entonces yo creo que no ha sido dañino en alguna medida porque el papel que debieron jugar esos sindicatos tenía que comenzar con elevar el nivel de sus miembros para que comprendan cuáles son sus competencias y sus limitaciones en dos órganos que son complementarios entre sí y que tienen que convivir juntos son un matrimonio entonces cuando en el matrimonio cada quien trata de hacer lo que le corresponde al otro eso va a un divorcio o a un pleito constante y eso pasa en los municipios igual y es tan así que antes los directores de distrito las autoridades de los distritos las designaban el municipio claro porque ahí había coherencia una pregunta espérate un segundo para que veamos donde viene ahora con la separación se consideran casi independientes y antes eran una dependencia prácticamente y eso ayudaba porque el alcalde prácticamente era el jefe del distrito y había coherencia en la política igual y tú eres dirigente del PRM y estamos hablando de los asuntos municipales ¿en qué están tus aspiraciones en el PRM? ahora que viene la designación de secretaría es una designación y tú fuiste fundador de ese partido que queda en manos de la alta dirección de la cúpula ahora son 65 a veces para uno y por eso yo agradezco espacios como estos porque me da la oportunidad de exponer mis ideas 65 miembros la mayoría de ellos funcionarios públicos entonces es más fácil tú llegarle por vía de un medio de comunicación que de manera directa le mando una carta tú no sabes si le va a llegar o no pero fíjate ¿a un dirigente del partido? no, no se refiere a los miembros de la dirección ejecutiva no, no, no entonces mía yo he planteado a mi partido ustedes van a escoger un secretario de los municipales durante 8 años yo he sido el director del ejecutivo de esa secretaría cuando era en oposición me convertí en el boceo de mi partido cuando él me llegaba a hacer gobierno estaba ahí acompañando a Kelvin en todo este proceso que es acompañarlo para que haya convivencia entre la parte municipal y el gobierno Kelvin Cruz alcalde de La Vega excelente alcalde muy buen alcalde entonces yo espero que ellos decidan ellos tendrán que ponderar hay otros compañeros que aspiran con muchas condiciones ahora yo digo en mi caso tengo algunas condiciones que ellos tendrán que valorar yo tengo más independencia que todos que todos de porque no soy empleado de ninguno de los sindicatos que tiene la municipalidad entonces puedo tener la facilidad de que los compañeros de mi partido que sean candidatos confíen en mi acompañamiento más fácil que en otros tengo la posibilidad también de trabajar para escoger el equipo porque los trabajos de los partidos tienen que ser en equipo entonces creo que teniendo este proceso pudieran trabajar más en la formación de esos compañeros que van a tener que dirigir la campaña electoral y ser voceo de la campaña electoral porque el 2024 constituye un reto por primera vez vamos a tener dos boletas en una boleta van los alcaldes en otra boleta los regidores la primera vez la primera vez entonces la marca partido hay que preservarla para que en esas priaciones no termine un candidato al regidor siendo la real oposición de un candidato alcalde de nuestro propio partido y a la inversa entonces teniendo esa posibilidad de esa libertad yo le he hecho una propuesta y le he dicho mire nosotros somos oposición porque a veces cuando estamos en el poder pensamos que el poder es de todos y el que no mire ustedes somos oposición en el 45% de los territorios del país y probablemente más porque algunos de los que fueron electos junto con nosotros son resultados de alianzas que tú no sabes como gobierno tú eres gobierno pero en el caso municipal hay lugares donde tú eres oposición claro, claro eso es el partido en ese territorio nadie que sea empleado del sindicato donde ese alcalde es parte de su dirección media o alta está ahí es difícil tú generar políticas y propuestas que vayas contra ese porque es una guerra tú nunca puedes entrar en una guerra en una competencia con quien es tu superior real entonces yo digo en este caso yo no tengo superior real estoy en la libertad de poder coordinar con la comisión de estrategia la política pública para los territorios donde somos oposición y trabajar también en los territorios en que somos gobierno ¿cómo evalúa la situación que se está dando al interno del partido con el doctor Guido Gómez Mazara el partido y el ingeniero Ramón el bolqueto mira yo tengo respeto por ambos ahora el problema es que ellos tienen la visión de que el PRM es un partido y yo he dicho aquí no hay partidos políticos todavía hemos ido degenerando y en vez de tener partidos que teníamos antes cuando Peña formó gente cuando Vox formó gente para hacer el PLD y hasta cuando Balaguer hizo la escuela del partido reformista cuando son socialdemócratas socialcristianos en esa degeneración que hemos tenido en los últimos 30 años no tenemos políticos y tanto Guido como Ramón entienden que eso es un partido y eso no es un partido todavía es un proyecto de partido y en los proyectos se impone se impone la voluntad de los liderazgos y en el caso nuestro de los caciques o sea en el PLD degeneró tanto que tú tenías lo que son de Leone y lo que son de Danilo punto las ideas los debates se perdieron aquí no hay partido porque en ninguno de los partidos políticos hay una comunicación institucional entre los órganos provinciales y municipales y las cúpulas partidarias no conocen las actas ni si hay sesiones ni que dicen ni que discuten entonces Ramón y Guido han entendido que eso es un partido y eso no es un partido eso es una coalición que tiene como fin constituirse en un partido político cuando haga su escuela adecuada cuando forme los cuadros y entonces comiencen a funcionar de manera institucional nadie reclama esa es una de las que ha elegido con el mazara precisamente bueno hasta aquí bueno señores miren no hay formación política sí vamos nos dicen que ya llegamos pero no solamente en el PRM yo estoy hablando a nivel general en el país entrego aquí no hay partido político ninguno bueno Wally muchísimas gracias el concepto que Wally tiene es de un partido institucional así mismo porque la política es una ciencia y la ciencia se estudia desde el albañil que aprende a hacer el cajón donde vamos a tirar el cemento hasta la política y en el caso del PRM con más razón porque la circunstancia en que se formó fue eso una representación de dos corrientes políticas gracias a ustedes por esta oportunidad municipalista un conocedor de todo este este que hacer en el ámbito municipal además es el la cabeza de la mancomunidad y aspirante a la dirección la cabeza es Carlos Guzmán yo soy el que ejecuta y aspirante a la en esa materia Wally es una persona a la dirección municipal de su partido nosotros y ustedes nos veremos entonces y nos escucharemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por aquí por la Super 7 y 14 TV bye 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 hasta entonces chau